Alejandro Sayur, coordinador de eventos de Fiesta Nacional de la Flor. Alejandro, ¿cuántos años ya con esta queridísima fiesta? Bueno, en lo particular hace 41 años. Y que soy coordinador hace 18. Bien, y decime una cosa. Los que tuvimos la oportunidad de ver algunos de los espectáculos, tanto de Capullo como de la elección de Reina, realmente hay mucha puesta en escena, hay mucha creatividad. ¿Vos sos el mentor de todo eso? ¿Se podría decir que la cabeza sos vos? No, bueno, debo ser franco. La cabeza es la responsabilidad. Pero el mentor, hay un equipo de producción que me acompaña hace mucho tiempo y tratamos de consensuar a veces las cosas. Tiramos una idea y la vamos plasmando, hay gente que opina y vamos armando la idea final. Pero bueno, yo soy responsable, pero la parte creativa es un equipo. Generalmente, ¿en qué se basan para luego desarrollar las ideas? ¿Qué es lo que toman para desarrollar las ideas? Bueno, de algún acontecimiento que haya pasado en el año o en el momento. Por ejemplo, lo de este año tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, lo de Frozen, que es el de motivo de las nenas de esa edad. Siempre rescatamos que los motivos sean actuales o que tengan que ver con el momento. ¿Cuánto tiempo antes comienzan a trabajar para que todo salga perfecto, como lo vemos año a año en el escenario de la fiesta de la flor? En línea general, para organizar la fiesta, que es muy compleja, empezamos en marzo. Y después vamos armando los contactos, armando toda la logística. Y después, mayo, de mayo en adelante, full time. Son muchas áreas. ¿Cuál es ese espectáculo que más recordás y por qué en todos estos años de tanto trabajo y tanta creatividad? Bueno, mirá, el que más recuerdo fue el de los 50 años. Le llamamos el escenario de las emociones. Y tengo una foto en casi todas las reinas nacionales, desde casi la primera hasta la última. En realidad es un marco del recuerdo. Para mí fue la cosa más emotiva que he visto. Para la gente también, ver todas las mujeres, algunas abuelas ya. Pero eso, la verdad que me fascina. Para mí es el mejor recuerdo. ¿A qué significa para vos la fiesta de la flor? ¿Qué significa para vos tantas cosas? A mí se me emociono cuando lo... Yo la llevo acá adentro. Por ahí la gente que me ve, me escucha, no me puede entender. Pero cuando uno toma esto con mucha pasión, yo soy un tipo muy apasionado, en realidad lo reconozco. Cuando alguien lo toma con mucha pasión y lo quiere, lo tiene en el alma, no hay palabra, es indescriptible, la verdad. Yo la tengo muy adentro, la fiesta. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Sinceramente, es muy lindo lo que se ve en el escenario. Se nota mucha creatividad, mucho esfuerzo. Se nota que hay una cabeza que realmente lidera todo esto. Y más de una vez, la gente que tuvimos la oportunidad de estar viendo los espectáculos, nos hemos emocionado. Porque es realmente hermoso lo que allí sucede. Bueno, en realidad el mensaje final es ese. Que la gente se emocione, se divierta, se encante. Ese es el mensaje final. Así que gracias. Para, para, para.